Y Corea del Sur estima que ya más de 3.000 soldados norcoreanos han llegado a Rusia para combatir la guerra contra Ucrania. Una decisión que está generando polémica a nivel internacional y que hoy día analizaremos en profundidad. Bueno y de hecho queremos comenzar hablando de este último tema de la gran presión, tensión que hay a nivel internacional luego de que se revelara de que el ejército del líder norcoreano Kim Jong-un estaría trasladándose hasta Rusia para ayudar al presidente Vladimir Putin a combatir en la guerra contra Ucrania. Hoy Corea del Sur reveló que son más de 3.000 tropas que ya habrían arribado a esta nación euroasiática pero estiman incluso que este número podría llegar hasta los 10.000 soldados norcoreanos. Para hablar sobre este tema quiero unir a nuestra conversación a Camilo Aguirre, académico y coordinador de estudios coreanos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno Camilo, ¿cuál es el análisis que tú haces de lo que se ha informado y que ya ha sido también confirmado confirmado por varios países, entre ellos Estados Unidos, Corea del Sur, la comunidad internacional que el régimen de Kim Jong-un estaría mandando soldados norcoreanos a pelear una guerra externa es decir, de un aliado como lo es Rusia, pero de un conflicto que no les pertenece? Claro. Bueno, en realidad esto empezó hace una semana con el Servicio Nacional de Inteligencia en Corea del Sur que reveló fotos satelitales, ¿cierto? Del transporte de tropas norcoreanas a territorio ruso, en este caso el puerto de Vladivostok. Pero el resto, la comunidad internacional y otros países, sobre todo por ejemplo Estados Unidos actuó con mucha cautela y bueno los analistas también se especializan en los temas de Corea del Norte siempre son muy prudentes a la hora de analizar, en este caso las imágenes satelitales mostraban el traslado de tropas, ahora era difícil indicar que efectivamente eran coreanas. Después vino, ¿cierto? Esta acusación por parte del presidente de Ucrania, Zelensky que vino acompañada con imágenes, con videos de tropas supuestamente norcoreanas y aquí de nuevo la prudencia porque hubo todo un peritaje los expertos analizaron por ejemplo el dialecto de los coreanos que hablaban para confirmar efectivamente que eran norcoreanos y no coreanos que viven en Rusia que son una minoría étnica allí. Exacto. Camilo, ahora, sí, termina ahí la idea. Sí. No, entonces esto ha ido avanzando y ya hoy día Estados Unidos efectivamente confirmó, se tomó un tiempo que hay tropas norcoreanas en Rusia y que va a revelar más información. Entonces hay que estar atentos. Exacto. Bueno, ha habido imágenes satelitales que han comprobado el movimiento de estas tropas, también algunos videos que han aparecido en medios de comunicación donde se ve ahí a los soldados norcoreanos arribando efectivamente a Rusia. Pero Camilo, desde el punto de vista del derecho internacional, de las leyes, ¿puede efectivamente Corea del Norte pelear en esta guerra? Porque tú le dices, Estados Unidos ha sido bien cauto en el conflicto de las Coreas, pero también lo ha sido justamente en la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, ellos lo han dicho, también muchas naciones europeas, como Ucrania no es parte de la OTAN, nosotros no podemos entrar a este conflicto, nuestros territorios no han sido directamente impactados por Rusia, por lo tanto nosotros no podemos entrar a escena a proteger a Ucrania como nos gustaría. Pero, ¿puede hacerlo Corea del Norte en el marco de la ley? Bueno, en el caso de Corea del Norte hay un tratado, una alianza estratégica entre Corea del Norte y Rusia que tiene una cláusula que es de defensa mutua. Entonces, podría activarse esa cláusula para generar una justificación, ¿cierto? Pero convengamos en que la comunidad internacional ya ha denunciado la invasión rusa-Ucrania como un acto ilegal, y de hecho Corea del Sur lo hizo en un comunicado, entonces, obviamente que si Corea del Norte lo hace va a actuar fuera del margen de la ley, pero en realidad es la realidad de Corea del Norte. O sea, desde haber paseado las sanciones internacionales, o sea, estamos hablando de tropas, pero Corea del Norte lleva meses, ya va a cumplir, de hecho un año, perdón, porque en agosto del año pasado empezó el envío de material de guerra, de municiones, entonces, sí, Corea del Norte ha actuado al margen de la ley y probablemente lo va a hacer de nuevo. Claro, bueno, muchos expertos como tú, hay mucho análisis de inteligencia que se ha hecho, que efectivamente ya Corea del Norte está participando de esta guerra, no con soldados, pero así lo ha hecho con maquinaria, con recursos, con drones que habrían sido utilizados por Rusia para combatir en Ucrania, y tú te referías ahí a un punto que es súper relevante, que este año el presidente ruso Vladimir Putin se juntó con el líder norcoreano Kim Jong-un, ahí ambos firmaron esta alianza militar estratégica de defender uno al otro en caso de agresión. Seguramente Putin está activando esto, porque hoy día la guerra de Rusia con Ucrania también se está peleando del territorio ruso, ha sido parte de la ofensiva del ejército de Volodymyr Zelensky en esa misma zona. Ahora, ¿cómo esto podría elevar o no el conflicto armado que se está viviendo ahí en Europa? ¿Podrían ser que otras naciones también intenten interceder en esta misma guerra, si es que efectivamente se comprueba esta participación de Corea del Norte? Bueno, allí replicar un poco las palabras del presidente ucraniano, ¿cierto?, que él menciona, esto está escalando a una guerra mundial. Entonces, en el fondo lo que está haciendo es exigirle a los aliados de Occidente, ¿cierto?, de Europa, un mayor compromiso. Ahora que ese compromiso se traslade y se convierta en participación de naciones europeas en esta guerra en particular, eso está por verse, pero efectivamente pone una presión importante en sus aliados y no olvidemos que fue él el que, digamos, de alguna forma desclasificó esta información que se obtuvo por fuentes de inteligencia y ojo que también el presidente Zelensky habló de un envío de tropas de, dijo, 10.000, 12.000, no me acuerdo el número exacto, pero esa es una estimación. Entonces, hay que separar un poco el número de coreanos que están siendo entrenados ahora en Rusia, según fuentes surcoreanas y norteamericanas, que puede ir desde los 1.500 hasta los 3.000, versus esa figura que es un estimado que dicen que de aquí a diciembre podrían trasladarse 10.000 soldados norcoreanos al territorio, perdón, al frente de batalla. Totalmente, totalmente. Y ese es el mayor temor, ¿no?, de que finalmente se utilice esta gran cantidad de recursos. Sabemos que Corea del Norte tiene una gran masa de soldados. Gran parte de su economía se invierte en la fuerza armada, en el ejército, tanto en elementos disuasorios como pueden ser los misiles, los cohetes y todos los artilugios que tiene, pero también como un sistema de defensa en esta tensión constante que han tenido con Corea del Sur y con Estados Unidos. Ahora, analizando ese punto de vista, Camilo, ¿cómo podría impactar también lo que se vive en la península coreana? ¿Tú ves posible que si se concreta de que norcoreanos estén peleando la guerra en Ucrania pueda efectivamente hacer lo mismo Corea del Norte, pedir tropas rusas en cualquier caso de agresión o de conflicto con Corea del Sur? ¿Ves que eso se ve más probable o más posible? Bueno, eso es muy interesante porque Corea del Sur mantiene relaciones con Rusia. De hecho, llamó al embajador como señal de protesta y ahí hay un tema. Porque en un caso hipotético de que hay una invasión norcoreana, si Rusia apoya o no a Corea del Norte, va a estar condicionado por las relaciones en Rusia a Corea del Sur. Entonces, aquí el tema diplomático se está manejando con pinzas. De momento, hay que señalar que Rusia ha considerado esto como fake news. El embajador ruso en Corea del Sur dijo que toma nota de todo lo que le informó el viceministro de Relaciones Exteriores y que lo va a trasladar al Kremlin, pero más que eso no. Entonces, creo que allí es interesante ver cómo Corea del Sur va a navegar esto. Y también está la respuesta subcoreana porque hay voces que, es cierto, favorecen una respuesta más limitada que sería enviar personal de inteligencia, enviar armas. De momento, Corea del Sur solo envía ayuda humanitaria a Ucrania, pero ya enviar armas. Y ya después está la respuesta más de lineadura, que sería enviar tropas. Y allí se podría generar un escenario interesante de un choque entre fuerzas coreanas, pero en una región que está fuera de la península. No, totalmente. Por eso esto podría ser un antecedente sumamente relevante, ¿no? De cómo se dan los conflictos internacionales en una zona que también está bastante tensa con todos estos problemas que nosotros hemos estado hablando. Importante lo que decías, Camilo, ahí del que Rusia ha negado que tengan tropas norcoreanas, de que ellos vayan a combatir en Ucrania. En Norcorea también hizo lo propio, acusando de que esto era absurdo lo que se estaba comentando. Pero claro, como decíamos al comienzo, ya los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Corea del Sur lo han comprobado y se han revelado también algunos videos. Por último, ¿crees que esto también lo está utilizando Kim Jong-un para nuevamente sentar a Estados Unidos en la mesa de negociación? Sabemos que ellos han hecho este año un sinnúmero, ¿no? De simbolismos, de situaciones para alertar a la comunidad internacional, ya sea de submarinos nucleares, lanzamientos de globos, pruebas de cohetes, la última tensión que hemos visto haciendo explotar puentes en medio de la frontera con Corea del Sur. ¿Sería este también otro elemento más de Kim para llamar la atención internacional para que se sienten a negociar con él? Mira, me gustaría decir que sí, pero hay que recordar que la filtración y el origen de esta noticia surge de fuentes de inteligencia surcoreana. Entonces, es un caso raro. El timing era perfecto para que Corea del Norte publicaran algunos de sus periódicos en el Diario de los Trabajadores, en el Pyongyang Times, alguna declaración rimbombante, pero esto explotó de una forma completamente, al menos para los que estudiamos Corea del Norte, es impredecible, porque no lo vimos venir. Así que, yo creo que, obviamente, a Corea del Norte le importa, le ayuda a que se instale en el debate, ¿cierto? Y sobre todo con una elección en Estados Unidos que está, digamos, a puertas. Exacto. Entonces, pero yo creo, al menos que esta vez, no podemos apuntar a Pyongyang como el responsable. Perfecto. Camilo Aguirre, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros analizando este tema, que yo creo que puede marcar un precedente importante en los conflictos actuales. Que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, Pablo. Gracias.